Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Café Arte y Scrap. Mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con otro reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. En esta oportunidad tenemos que hacer un tag de verano. Entonces, bueno, para empezar vamos a hacer, bueno, voy a hacer mi propio papel, o sea, mi propio fondo. Entonces voy a utilizar cartulina acuarelable. Vamos a cortarla de una vez. Ya yo tengo cortado el tag, el tamaño del tag. Solamente lo que voy a necesitar. Ok, acá tengo el tag, fíjense este, solamente lo que voy a necesitar. Entonces, vamos a utilizar Ecolín, ¿sí? Vamos a hacer un fondito bien bonito con Ecolín. Lo colocamos en nuestro tapete, en este caso mi vidrio. poquito, ¿sí? Colocamos agua. Y con un pincelito, este, vamos haciendo nuestro fondo. Ok, ahora vamos a mojar nuestra cartulina. Que se me mancha un poquito. Eso lo voy a hacer de este lado. Vamos a mojar nuestra cartulina. Esta es cartulina acuarelable. Bien mojadita. Y la vamos a colocar encima de nuestro fondo. Sin moverlo mucho. Con el primer diseño que quede. secamos. Ok, yo voy a esperar que esto termine de sacar y voy a intentar hacer otro fondo. Eh, porque quiero que me quede un poco más verde. que me quede más verde así por acá, por aquí. Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, acá está el otro. Tampoco me convenció mucho. Yo creo que me voy a quedar con este. Tiene colores con más vibrantes. Este, voy a dejarlo secar un momento. Y ahora vamos a colorear nuestra muñequita. Ok, yo voy a utilizar esta primadol. Eh, vamos a recortarla de una vez. Y la voy a colorear. Eh, voy a utilizar colores acuarelables. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a colorearla rapidito. Bueno, y así queda la muñequita. Ahora lo voy a recortar para continuar. Ok, así nos queda la muñequita. Ahora vamos a continuar con nuestro papel. Vamos a ver, eh, en cual de los dos. Oye, yo creo que este. Hice este, pero bueno, este lo voy a dejar para otra cosa. Creo que lo voy a dejar en este. Sí, lo voy a dejar en este. Pero, ¿qué vamos a hacer? Eh, no quiero pegar mi papel así, tal cual. Entonces, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es recortarlo. Voy a hacer tiras, ¿sí? Y lo voy a cortar así, tal cual. Voy a cortar y lo voy a dejar en la misma posición como está el papel. Ok. Para pegarlo a mitad, a mi cartulina, a mi cartón. Este es un cartón reciclado. Ok, después que ya lo tengo así, voy a tomar tinta roja, en este caso es tinta casera. Y, eh, voy a darle así, un poco por los bordes para darle profundidad. Bueno, como ven, ya lo tenemos ya, este, coloreado. Ahora lo que voy a hacer es pegar, eh, las piezas acá. Y para eso voy a utilizar el pegante. Ok. Ya que la tenemos así, eh, bueno, verificamos nuevamente en la muñequita. Me gusta cómo va a quedar. Ahora, vamos a hacer, eh, vamos a hacer el título, ¿sí? Eh, yo le quiero colocar, hello, summer, fun. Creo que es algo así. Eh, como verano divertido, algo así. Hola, verano divertido, creo que debería decir. Para eso voy a utilizar, eh, ya tengo por acá, eh, troqueles con la palabra hello, pero lo quiero de color negro. Así que me va a tocar troqueles la palabrita color negro. Eh, eh. Antes que eso vamos a hacer, eh, vamos a tratar de hacer un letter, ¿sí? Eh, yo sé que mucho se nos dificulta, eh, la, tratar de conseguir este, este, que es, no sé, o, sin, o troquelados, o troqueles, así con esas palabras súper bonitas, pero bueno, tenemos que tratar de, de, de inventarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a, voy a hacer la palabra summer. A ver, eh, tratando de imitar el lettering, voy a hacer un falso lettering, ¿sí? Entonces, primero lo hago con el lápiz. Bueno, ahí más o menos quedó la cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con un marcador? En este caso voy a utilizar en un sharpie punta extra fina, vamos a remarcar la palabrita. Ok, lo tenemos así. Entonces, vamos a borrar el lápiz. Ahora fíjense bien, fíjense. En el lettering se supone, vamos a hablar algo aquí rapidito. En el lettering se supone que las palabras que van hacia arriba, van finas y cuando tú bajas, van gruesas. Como no tenemos, este, no sé que me tengo como mostrárselo, este, estos pinceles de lettering, bueno, ustedes saben cuáles son, creo que son los tombos, más que todo lo que se utilizan para lettering, es punta pincel, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando tú subes, subes finito y cuando bajas, afincas un poco para que el trazo te salga, te salga grueso. Entonces, lo que vamos a hacer es un falso lettering. Entonces, vamos a suponer que tenemos ese marcador. Otra vez vamos a fingir demencia. Entonces, fíjense. Esta parte, la S, la S, esta parte de aquí, esta, esta parte de aquí baja. Entonces, esta parte de aquí, yo la voy a hacer gruesa, ¿sí? Sigo con una parte finita y bajo grueso. Subo finito, ¿ves? Entonces, esa parte que está aquí, la vamos a rellenar. Eso es lo que es falso lettering, ¿sí? Lo rellenamos, así, porque si tenemos un marcador un poquito más grueso, ¿ves? Sí, entonces vamos a hacer esto con todas las letras, para luego hacerle otro adorno. Ven, tiene que quedar más o menos así. Ya después, por ejemplo, yo con un marcador blanco, estoy impresionada. Este marcador tiene como, bueno, es un jueguito de tres marcadores y tiene como tres años y medio. Les muestro la marca por si les interesa, porque yo sé que no lo voy a poder volver a comprar. Esto lo compré por Amazon hace mucho tiempo, creo que empezando en Scrap. Pero bueno, es marca, si no lo leyeron, Jelly, Jelly Roll, ¿sí? 08. Muy bueno, muy bueno. Entonces, con un marcador blanco, hacemos, podemos hacer punticos así, ¿sí? Para, bueno, para darle otro, otro colorcito a la cosa. Ok, aquí tengo más o menos como quiero que vaya mi muñequita. Ahora le quiero hacer un pisito. Para eso tengo este stencil que corté gracias a mi amiga Gloria. Porque me tiene enamorada con sus nubes y con su mar espectacular. Y digo, bueno, vamos a agarrar un pedazo de acetato, vamos a hacernos una nube. Entonces, para aprovechar el acetato, y todavía me queda algo por aquí. Hice nubes, con esto hago olas y con esto hago pasto. Este lado no sé todavía qué voy a hacer, pero bueno, algo me inventaré para aprovechar también este lado. Entonces, vamos a apartar un poco por acá. Volvemos a medir, siempre tenemos que estar midiendo la muñequita, ¿ok? Este, más o menos dónde va a ir la muñequita. Entonces, aquí. Entonces, simplemente con tinta negra, perdón, tinta verde, posiciono mi stencil y le voy a dar de abajo hacia arriba, ¿sí? Estos toques así, de abajo hacia arriba. Ahora, lo volteo, lo coloco más o menos, que se cruce más o menos la hierba, ¿verdad? Y hacemos lo mismo. Y así sucesivamente. Ok, entonces, de esta forma nos queda el moldecito. Lo volvemos a apartar. Ahora, yo quiero, eh, voy, quiero trabajar, eh, con un set de sellos, eh, que me parece ideal para la ocasión. Este de Jili Bien Soup, no sé cómo se pronuncia. Es de esta marca. Entonces, ya los estaba sacando, que es un frasquito. Y me gusta mucho este sellito, y me gusta mucho este sellito, y me parece que va genial. Entonces, vamos a estamparlo. Agarré un pedacito de cartulina. Vamos a estamparlo en las diferentes partes, ¿sí? Para, para crear nuestro frasquito. Para hacer una shake. Ok, ahora lo que voy a hacer es utilizar este plastiquito, que es como para, para carnes, carnes, eh, para colocar dentro, mi, pero claro, no me da. Tengo que cortar un poco el piquito. Este, para colocarlo adentro. Pero yo le quiero colocar agua. Entonces, como no quiero que esto se me dañe, porque obviamente esto no es, este, no es a base de agua, tengo que plastificarlo. ¿Con qué lo voy a plastificar? Con papel contact. Papel contact común y corriente. Ok, entonces, bueno, yo tengo acá este pedacito de papel contact, que lo tengo por allí, no sé, es por qué lo guardé, no recuerdo. Simplemente lo que voy a hacer es plastificarlo. ¿Para qué? Para protegerlo del agua, porque obviamente no se puede colocar así dentro de la shaker con agua. Ok, y ahora cortamos el sobrante. Si ustedes tienen la plastificadora, maravilloso. Con eso se resuelve. Ahora, este, vamos a apartar esto. Yo voy a utilizar, para sellar esto, el soldador de estaña. Es este que tengo acá. Esto me reemplaza la fuse, ¿sí? Ahora, para darle un poquito más de realismo al hielo, voy a colocarle estas llamaticos, no sé cómo se le llama esto, pero un poquitico nada más. Ahora, para sellarlo, fíjense, yo voy a colocar un poco de agua. Tengo que tratar de no mojar lo que es esta orilla, ¿sí? Y le voy a colocar un poco de aceite también. Acá yo tengo el aceite, tengo mi agua preparada. Y le voy a colocar un poco de Ecolín, acuarela líquida. Todo lo voy a tener aquí preparado. Para sellar de una vez. Tengo que tener en la mano, tengo que tener en la mano una regla de metal porque con esto es que voy a sellar. Entonces, lo colocamos así. Colocamos el chorrito de agua, abrimos, ¿verdad? Colocamos el chorrito de agua, un poquitico nada más, tampoco es que van a llenar un vaso. ¿Ok? Un poquito más. Ok. Aquí está, aquí está mucho. Un poquito de agua, un poquito de aceite. Sí, sí, el agua con el aceite no se junta, sí. Ya lo sé. Y voy a colocarle una gota de Ecolín. Ah, eso es suficiente. Lo mantengo así paradito. Y voy a colocar como algo para que me dé un poquito de altura nada más, porque no quiero que se me bote. Lo colocamos así. E inmediatamente sellamos. Y ya que tenemos ya enfrascado nuestro frasquito. Esto va a dar la redundancia. Con esta agüita. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es presentar los elementos. E irnos colocando de la mejor manera, como lo queremos, donde queremos las letras, si dobladitas, si... Acá están las letras que recorté, si las queremos dobladitas, si las queremos derechitas, bueno, tenemos que ir viendo cómo van a quedar los elementos, ¿sí? Esta es la tapita del frasco, que se la voy a colocar acá. Y vamos a ir pegando para ver qué más le colocamos o lo dejamos así. Y vamos a ir pegando para ver qué más. Bueno, señores, esto ha sido todo. La verdad es que me encantó cómo me quedó mi tag, mi tag de verano, sencillo. Lo quise hacer, no quise colocarle, como ven, tanto volumen, porque realmente quiero que esté dentro de un cuaderno, un libro, que funja como etiqueta, ¿no? Este, sencillo así, como ya les dije, bueno, la única que le quise colocar este tag con agua aquí, porque obviamente es de verano. Y ya vieron, bueno, las letras, otras recortadas, unas lentejuelas, esta fresita ya la tenía ya pintada también por allí. Y por la parte de atrás simplemente le hice esto, o sea, le coloque una cartulina, el sellito y, bueno, unos recortes también de cartulina que tenía por ahí. Y, bueno, así va a quedar mi tag. En verdad espero que les haya gustado, espero que se animen a participar. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar los links de todas mis compañeras cerecitas que están presentando proyectos para que vayan, las visiten, se suscriban, les den un me gusta, les dejen un lindo comentario, se suscriban a sus canales. Bueno, en fin, todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, quiéranse mucho, amense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.